¡Hola amigos! Yo soy Mofer Torres y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar mostrando un nuevo haul que es de Bambi. Quiero dar algunas ideas de prendas que probablemente les gusten muchísimo como a mí me gustaron. Pero bueno, ¡vamos a empezar! Lo primero que me pedí fue este suéter que traigo. Está súper suavecito. Está muy, muy, muy bien. De hecho también lo puedes usar de pijama. Viene un poquito oversized, como pueden ver. Este es el talla S y la verdad es que creo que también queda L. Si no te gusta tanto oversized. Tiene las mangas, también las tiene oversized. Y pues trae agua de esponja y a Patricio navideños. Está súper, súper. Creo que es de una de las prendas favoritas de este. ¿Qué otra cosita que me pedí? Fueron estas mallas. Miren. Son unas mallas negras que cubren todo. Me las compré para ponerlas abajo de esta falda también. Esta falda la compré también en Romwe. Miren qué bonita. Está súper, 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 hiper, mega linda. Lo que sí me sorprendió es que esta no trae forro. Esta es solo la tela así normal, no trae forro como las otras de Shein que habíamos pedido antes. Pero el color está súper, hiper, mega bonito. Y la tela es suavecita, no raspa. Me gustó muchísimo. Y la acompañé con esta blusa de cuellito. Este también es Romwe. Todo lo que voy a estar enseñando es de Romwe. Miren. Trae un poco de cuellito. Y, o sea, el cuellito no molesta. De hecho, también está suavecito. Y no es como que todo el cuello está acá, sino que es como una mitad. Es de manga larga también. Y, de hecho, no transparenta. Es medida normal. O sea, no es top. No queda arriba del ombligo. Queda como dos dedos abajo del ombligo. A mí se me hizo súper, súper bien. También me compré algunas cositas para mi celular. Miren. Me compré esta funda navideña. Miren qué bonito el empaque. ¡Wow! Está precioso el empaque. Y, de verdad, cuando lo vi dije ¡Wow! ¿Será lo que es? Que espero. Y sí, miren. Está súper bonita. Es una funda transparente con Bobby y Patricio aquí bien navideños colgados de las luces. Haciendo travesuras ahí. La pedí en la talla de mi teléfono. Y la verdad es que le quedó muy, muy bien. La siguiente que vamos a mostrar es esta funda también para mi teléfono. Miren. Dice Shane, pero pues ya saben, lo compramos en Romwe. Esta funda se me hizo muy curiosa porque viene la funda y el pop socket. Son estos colores verdes muy bonitos. A mí me gusta mucho el color verde. Entonces por eso me pedí esta funda de limoncito y color verde. Ya tengo las tijeras para abrirlo. Me gustó mucho. Lo que me llamó más la atención creo que fue el precio. Porque esta valía justo... ¡Wow! Valía 40 pesos con el pop socket y la funda. O sea, este paquete traía las dos cositas por 40 pesos. Que estuve viendo también que el puro pop socket vale 40 pesos. ¡Wow! Esto está súper suavecito. Trae un terciopelo como... Verde. Y acá... Esto también está súper suavecito. Y aquí trae el pop socket de limoncito. Lo que se me hace muy bien es que la trae despegado. Miren. Solo era como una muestra. Miren, ahí tiene todo... Todo bien. Y está muy cura la forma. Y miren, trae la manzanita, el terciopelo. ¡Wow! De verdad. La calidad es increíble por el precio que estamos pagando tan bajo. Aquí le puedes pegar el pop socket donde tú quieras. Más arribita, más abajo, en medio. La siguiente es esta bolsita. Miren. Es una bolsita para lápices con diseño de leche de fresa. Está súper preciosa. Cuando llegó dije... ¡Wow! ¡Qué lindura! Miren. Y aquí se abre por atrás. Y tiene los monitos comiendo fresa ahí atrás. ¡Ay! ¡Qué preciosos! También, miren. Está muy espaciosa. De verdad. Súper espaciosa, aunque se mire muy chiquitita. Muy, muy linda. Muy linda. Yo creo que quedé fascinada con las cositas de leche de fresa y así. Porque también me pedí este organizador de plumas. Ya le había puesto mis plumas para saber más o menos cuántas le iban a caber. Y sí le ocuparon muchísimas. Miren. El diseño está súper bonito. Tiene un toque como japonés. Muy lindo. Esa lechita de fresa, tipo anime. Y es un rosita así pastel, pasteloso. Muy lindo. Me encanta. Siento que puedo hacer un match con esto. También me pedí este organizador de plumas. No está muy grande, que digamos, pero sí le caben muchas plumas. Y ocupa muy poco espacio. Así que tiene dos puntos a favor. Todavía no lo he abierto. Vamos a abrirlo. Está bien padre. Miren. Yo lo pedí en color verde menta. Tiene como un acabado de brillos, no sé. Muy, muy lindo. Está como rasposito. Pero sí, está súper lindo. Me gustó muchísimo. Hablando de tu pelería y cositas kawaii. Miren. Estos son unos stickers de la serie de Netflix. Que trae este pollito y este conejito. Ay, están bien hermosos. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a ver. Ay, miren qué lindura. Este es súper lindo. A ver, vamos a sacarlos con mucho cuidado porque no quiero dañar la caja tampoco. Tiene varios. Vamos a sacarlos. Wow, miren. Ay, miren. Ups, me están cayendo. Wow, sí vienen varios. No sé si se repitan. Otros son iguales. No sé. Miren, vienen unos en cuadradito. Bien, bien bonitos. Wow. En cuadrado. Y vienen otros en circulito. Más chiquititos. Miren. Están. Estos son los de círculo y estos son los de cuadrado. La verdad es que se me cayeron unos, pero está wow. Trae muchísimos y se ven muy de buena calidad. Así que yo sí los recomiendo. Miren. Ahí está el conejito, el pollito. Y acá estos en invierno. Súper, súper padre. La siguiente cosita que vamos a abrir no tiene nada que ver con papelería, pero sí es un accesorio. Miren, me pedí esta bolsita. Es una bolsita baguette o bolsita de hombro. Está súper, súper linda. Me la pedí en color blanco porque siento que en blanco como que combina más cosas. Wow, miren qué bonita. Aquí trae su cadenita. ¡Ay, qué preciosura! Tiene un acabado como de cocodrilo. Brillosito. Está muy, muy linda. Se ve que sí tiene bastante espacio, ¿sí? Cabe el celular, una cartera, unas llaves. Sí, sí le cabe. La verdad es que está muy bonita y sí completa los outfits. Los siguientes son estos aretes de violín. Miren. Estos sí los pedí porque a mí me gustan mucho los aretes raros. Mucho, mucho. Miren. Este, aquí está el violín. ¡Wow! Y acá está el arco. Como ya sabrán, yo toco el violín. Y también por eso me llamaron mucho la atención. El violín está muy bien detallado. Trae todas las partes también. Muy, muy linda. Los siguientes son estos aretitos de vaquita. Miren qué linduras. Están súper chiquitos. Pero sí siento que también pueden completar muy bien tus outfits. Porque son vaquitas kawaii. Están como sonriendo bien lindas. ¡Wow! Miren. ¡Qué bonitos! Y sí, a pesar de que están muy chiquitos, siento que sí pueden, así como si llevamos un peinado muy recogido, sí van a resaltar muy bonito. Lo siguiente también es un accesorio y también son aretes raros. Como les dije, a mí me gusta muchísimo. Miren. Son unos aretes de naranjita. Miren qué bonitos. El acabado también está súper, súper bonito. Tiene un acabado muy, muy lindo. La verdad es que sí se parece bastante a una naranja. Vamos a abrirlos. Traen doble bolsita. Es lo que me sorprende. O sea, miren. ¿Por qué? ¿Cómo por qué doble bolsa? A ver... ¡Qué lindos! Miren. ¡Wow! Están súper chiquitos, pero están muy bonitos. Los detalles de la naranja. Están súper, súper padres. También... Aquí está esta blusita. Miren, súper linda. Es blanca. No viene con el corte top tampoco. Miren, trae cuellito. Este sí trae doble cuellito. Para que no tengas frío. Y creo que no se transparenta. Porque sí está como que gruesa la tela. Me gusta mucho. Son como las básicas para invierno que tienes que tener para tener varios outfits. Este suéter... Súper lindo, lindo. Este sí está un poquito más corto. Este sí está cortito. Pero no tanto. Trae una mariposa. Ahí en medio. Es un parche de mariposa. El suéter es tejidito. Y está súper, súper lindo. Está suavecito también. Muy, muy, muy lindo. Y acá las etiquetas de Rocky. El suéter es ese verde. Y estas son de mis favoritas. No sé. Es que está muy difícil porque me gustó muchísimo todo. Miren. Este sí es topcito. Este sí es top. Trae unas letras ahí. Trae unas letras ahí. Súper linda la frase. Y esta hace la ilusión que trae una abajo. Pero trae, trae esta pegada. Miren. Es la manga. Viene oversize también. Aunque no tan grande. Pero sí me quedó esto. Viene quedado como aquí. Miren. Está súper, súper linda. Bien. Ya para finalizar este haul. Está este cardigan súper lindo. Moradito, violeta. Es que viene como muy apagado el color. Pero sí está. Está entre morado, lavanda o violetita. Está súper, súper lindo. Este también es top. Como pueden ver por el corte. Está como tejido también. Y está súper suavecito. Lo puedes usar arriba de cualquier camisetita. O también lo puedes usar solo. Porque no transparenta para nada. La calidad está súper, súper bien. Bueno. Con esto finalizamos este haul de Runway. Espero que les haya gustado. Ya saben que todos los links de las prendas los pongo aquí abajo en la descripción. También mis redes sociales los pongo aquí abajo en la descripción. Esta fue la primera vez que pedí en Runway. Así que les voy a decir mi experiencia. El paquete llegó muy bien. Como eran varias cosas, lo dividieron en dos paquetes. Pero llegaron rápido. Y eso que les pedí en fechas de diciembre. Navideñas. Pero sí llegaron como en 11 días más o menos. Y todo llegó súper bien. Algunos comentarios decían que este llegaba quebrado. Pero no, a mí no me llegó quebrado. Lo bueno, llegó súper, súper bien. Yo creo que por la calidad y por todo, le doy un 10. Porque la calidad de todas las cosas es súper, súper buena. Si venden algunos paquetes que hice en Shane, como aquí. O que las prendas vienen en bolsas de Shane. Es porque creo que estas dos tiendas son como hermanas, primas, no sé. Pero sí tienen algunas cosas de Shane en Runway. Y como 30, 40 pesos más barato. Por eso digo que Runway es una muy, muy buena opción. Porque es más barato y tiene más prendas como a la moda. O no sé, que me gustaron mucho. Definitivamente volvería a comprar en Runway. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Comenten, denle like, suscríbanse. Yo soy Máfer Torres y nos vemos en un próximo video. ¡Feliz Navidad y felices fiestas! ¡Suscríbete al canal!